El Comandante General de la Policía Nacional Fecha, Miembros de la Institución, Señoras y Señores Regimiento, Descanso La graduación de nuevos cadetes de la Policía Nacional del Perú siempre es un acto de enorme relevancia para la institución para nuestros ciudadanos y para el país Lo es en primer lugar porque la incorporación de nuevos efectivos al servicio policial marca uno de los objetivos de superar el déficit del personal activo y con ello reforzar la seguridad ciudadana una demanda en todo el territorio nacional pero es más trascendente aún porque se trata de incorporar sangre nueva a una institución como la policía que necesita renovarse y fortalecerse para seguir cumpliendo cada vez con mayor efectividad su importante misión con la patria por eso quiero dirigirme especialmente a los 164 alfereces que se gradúan hoy ingresan al servicio activo en un momento crucial cuando tenemos que dar una respuesta firme y decidida a la delincuencia que tanto daño le hace a nuestra sociedad y además cuando como es uno de los objetivos de la policía se necesita permanentemente renovar con buenos elementos y limpiar también a los malos elementos que existan en la institución los esfuerzos que viene haciendo el país para abrir una nueva etapa de progreso y desarrollo requiere contar con una policía fuerte y sólida y un ambiente de estabilidad y orden para garantizarlo necesitamos de un compromiso mayor de nuestros policías deben tener muy claro que el uniforme que visten personifica a la autoridad y debe ser llevado con honor y responsabilidad el uniforme sagrado y merece todo el respeto de la población pero sobre todo merece el respeto de ustedes mismos respaldamos plenamente a la policía nacional y a los efectivos que cumplen su labor con eficiencia y vocación de servicio el estado abre sus puertas a los policías para que protejan y amparen a los ciudadanos para que defiendan a las mujeres a los niños y a los más vulnerables no para que actúen en contra de ellos utilizando el uniforme que les da la institución ustedes son los llamados a ser los agentes de cambio para seguir construyendo una policía sólida moderna y eficaz ustedes deben representar un vigoroso impulso para que la policía muestre más y mejores resultados y tenga mayor legitimidad y reconocimiento los invoco a actuar con firmeza y energía contra la inseguridad la población exige ver a los delincuentes capturados y puestos en manos de la justicia al mismo tiempo exige que no haya mano blanda ni contemplaciones en la lucha contra el crimen al participar en esta ceremonia de graduación también debemos resaltar el importante esfuerzo que viene realizando el estado y el gobierno en favor de la seguridad en pocos días se graduarán otros seis mil suboficiales de tercera de la policía nacional con los cuales habremos incorporado solo en este año a más de 12 mil nuevos efectivos para garantizar el orden y la seguridad en las calles a nivel nacional el 2020 se incorporarán otros siete mil policías quienes serán distribuidos en las diferentes comisarías del país para seguir consolidando el principio de autoridad como lo venimos haciendo desde hace nueve meses en la zona de la pampa en madre de dios allí donde por espacio de más de dos décadas solo imperó la minería ilegal la contaminación la trata de personas y el crimen organizado hoy están de manera permanente nuestras fuerzas armadas y policía nacional restableciendo el orden y la presencia del estado como están hoy mismo en los ríos de la selva llevando servicios básicos a través de las plataformas itinerantes de acción social y en las zonas altoandinas del país atendiendo las necesidades de nuestros hermanos que más lo necesitan nuestra policía requiere contar con medios de transporte especialmente acondicionados así como herramientas necesarias que les permitan cumplir su misión para que su presencia en las calles las autopistas y carreteras sea más amplia y efectiva como nos comprometimos antes que concluya este año entregaremos un nuevo lote patrulleros que sumados a los ya entregados hasta ahora sumarán 900 unidades en el presente año que estarán a disposición de la ciudadanía los 7 días de la semana y las 24 horas del día asimismo estamos próximos a inaugurar y poner en servicio el nuevo y moderno hospital de la policía nacional del Perú que les permitirá a nuestros efectivos a sus familiares y a los policías retirados una mejor atención de salud será el establecimiento de salud policial con mayor capacidad a nivel nacional pues está condicionado para recibir referencias de diversas zonas del país en 25 especialidades de igual manera para mejorar la calidad de la formación policial tenemos proyectado entregar 10 escuelas macro regionales que funcionarán de manera descentralizada la lucha contra la delincuencia y el servicio a la patria constituyen una noble y elevada tarea inherente a su función y en ese trabajo siempre contarán con el apoyo y respaldo del comando policial del ministerio del interior y de este presidente la policía está para ejercer un rol protector de la sociedad en especial de los más débiles desde cualquier unidad policial en la que presten servicio sin que ninguna circunstancia que pudiera surgir afecte su firme compromiso con el país la presencia de 20 mujeres en la promoción que se gradúa hoy es un hecho importante que debemos destacar pero es aún insuficiente en un momento en que necesitamos promover con mayor fuerza el rol la capacidad y el liderazgo de las mujeres en nuestra sociedad miembros de la policía nacional la lucha contra la corrupción y la impunidad exige de nosotros que seamos firmes y coherentes en el juramento de servicio que acabamos de escuchar de ustedes y actuemos de manera implacable contra los malos elementos dentro de la institución policial ni un paso atrás en el combate a la delincuencia ni un paso atrás en la desarticulación de las organizaciones criminales ni un paso atrás en el restablecimiento del principio de autoridad el Perú tiene enormes posibilidades para crecer y desarrollarse el 2020 será un año de resultados concretos en materia de seguridad mejora de la educación y de la salud reducción de brechas sociales construcción de puentes y carreteras crecimiento y expansión de las pequeñas y medianas empresas y oportunidades para nuestros jóvenes sobre todo será un año en que continuaremos firmes y unidos contra el otro enemigo que tanto daño le hace al país la corrupción es la única manera de abrir una nueva etapa para el Perú y hacer realidad los grandes ideales por los cuales lucharon Mariano Santos Mateo Alipio Ponce y muchos héroes que enaltecieron a esta institución ¡Viva los héroes de la policía! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias Gobierno del Perú El Perú Primero El Perú El Perú Villamos El Perú Pe thy Espeф Julia